En ocasiones, los seres humanos han buscado experiencias en las cuales quieren superar a la muerte, e incluso lo llegan a hacer de formas un tanto paranormales. Esto lo logran haciendo rituales o juegos demoníacos, que su único objetivo es invocar a un fantasma o ente o alguna identidad demoníaca para cumplir dicho objetivo. En esta ocasión te hablaré de esos rituales que aunque sean sacados de creepypastas, no creo que tengan un buen desenlace. Te presento los 7 rituales más terribles de los creepypastas. Empecemos la lista con el juego de la ventana. Para poderlo jugar, tienes que cerrar la ventana y las cortinas de tu cuarto, antes de acostarte de la manera más cuidadosa y sospechosamente posible. Aunque suene fácil, créeme, no lo es, debido a que es un tanto aleatorio, como si pareciese que este ser escogiera jugar contigo. Por lo general tiene un intervalo de 6 a 2 intentos para que puedas jugar con él, pero si quieres tener suerte para jugar con este ser, debes de jugar un fin de mes. Una de las principales señales para darte cuenta que este ser desea jugar contigo, es que te vas a despertar de la nada en medio de la noche. Te despertarás con un fuerte dolor de cabeza, mareado, y escucharás un ruido en la ventana, con un toquido, que cada vez se va a ser más y más fuerte. Eso significa que empezó el juego. Para sobrevivir la noche, debes de fingir estar dormido de la mejor forma posible, toda la noche, y no moverte, ni por nada del mundo abrir los ojos, ya que esa cosa se dará cuenta que estás despierto y te atrapará. Y mucho menos te confíes, o te duermas, porque de igual forma te atrapará. ¿Y quieres saber lo más interesante de este juego? Que en muchos foros paranormales cuentan sus experiencias, pero no saben lo que ocurre cuando pierdes, ni tampoco saben quién es el ser que está al otro lado de la ventana, tocando. En el sexto lugar tenemos a Baby Blue o Bebé Azul. Para poder jugar este juego se requiere estar en un baño sin ventanas, a solas durante la noche. Cierra la puerta y abre la llave del agua caliente de la ducha, y espera que el vapor empañe completamente el espejo. Y entonces con tu dedo escribirás Baby Blue, apaga la luz y mantente totalmente oscuras. Entonces junta tus brazos como si cargaras a un bebé y espera. Si todo salió bien, sentirás un peso, como si se tratara de un bebé. Y no solo sentirás eso, sentirás las frías manos de este ser intentando alcanzar tu rostro, como si quisiera verte cara a cara. Cuando empieces a sentir esto, debes soltarlo inmediatamente, abrir la puerta y encender todas las luces de tu casa para que el espectro se vaya. Pero si fallas o te confías, vas a recibir una grata sorpresa. Una mujer aparecerá en el espejo gritando ¡Devuélveme a mi bebé! y te matará. Lo más curioso de este juego es que muchas personas que han llegado a completar este juego siempre, siempre, tienen rasguños en los brazos, como si se tratase de Baby Blue. En el lugar número 5 está un juego originario de Japón llamado el juego del ascensor. Para poder jugar este juego se debe estar en un elevador con 10 pisos o más. Si aún tienes ganas de jugar este juego, escucha muy bien lo que te voy a decir y toma nota de este código, ya que esto te puede ayudar incluso para sobrevivir. Toma el elevador en el piso 1, presiona el botón del cuarto piso y una vez que el aparato te lleva a ese piso, desciende al segundo piso. Cuando estés ahí, presiona el botón para el décimo piso. Cuando estés en el décimo piso, presiona el botón del quinto piso. En este punto, ve al piso número 1, pero si en lugar de llevarte al primer piso te desea enviar al décimo piso, felicidades, estás siendo transportado a otra dimensión. A veces pueden ser dimensiones casi idénticas, con algunas pequeñas diferencias muy notorias, como también puedes estar en una dimensión oscura y aterradora. Para regresar, debes repetir exactamente la misma operación en el mismo ascensor donde llegaste. Solo que al final, en lugar de llevarte al piso número 10, te llevará al piso número 1. Eso significa que estás a salvo de esa dimensión desconocida. En el cuarto lugar, tenemos un juego que impactó a la sociedad en Japón. Este juego es conocido como el juego de Daruma o el juego de la tina. Para jugarlo debes tener una tina y debes llenarla con agua muy fría. Tienes que desnudarte y sumergirte en la tina con las luces apagadas después de la noche. Y por supuesto, debes estar solo. Tienes que decir Daruma, ven. Daruma, ven. Daruma, ven. Mientras te lavas. Concéntrate con los ojos bien cerrados y sigue repitiendo la frase Daruma, ven. Escucharás un fuerte golpe en la puerta e incluso sentirás un cuerpo frío tocando tus hombros. Las últimas dos cosas que te acabo de mencionar son las señales claras y evidentes de que acabas de invocar a Daruma, un ser de venganza y odio. En ese momento, sal de la bañera y vete a dormir, porque créeme, te espero un largo día. Ya que para cuando despiertes, el juego habrá comenzado. Este juego constará de que Daruma te preside durante todo el día y tú tienes que evitar que ella te alcance. Y solamente puedes ver de reojo, debido a que si volteas, ella ganará una gran velocidad y te atrapará. Si ves de reojo o sientes que esta persona está cerca de ti, debes decir la palabra Tomare, que en japonés significa Detente. Esto te dará un tiempo para huir. Cuando hayan concluido 24 horas después de haber invocado a este fantasma, debe decir la palabra Quita, como si fuera un golpe de karate, para ya no volver a ver a este ser. Pero créeme que si no lo haces a tiempo, serás persiguido durante toda tu vida por este ser. Lo perturbador de este juego es que en Japón lo consideran un tema muy cero entre los mayores, y sobre todo está prohibido hablar y jugar este juego. En el tercer lugar, ronda un ritual de origen pagano que era usado como castigo para aquellos que violaban las leyes de la religión pagana. Es conocido bajo el nombre de El Juego de la Medianoche, y es un ritual muy, pero muy peligroso. Esta fama la ganó debido a que las personas que juegan a esto llegan a volverse locos tras lo que presencian. Si decides practicarlo, hazlo bajo tu propia responsabilidad, ya que no me haré cargo de lo que suceda. Debes de estar solo en casa durante la noche. Tendrás que escribir en un trozo de papel tu nombre y apellidos. Deberás pincharte en un dedo y dejar que una gota de sangre caiga en el trozo de papel. Cuando la gota de sangre se haya secado, colocarás el papel en frente de la puerta principal de la casa. Y a continuación, encima del papel deberás colocar una vela. La casa tiene que estar en absoluta oscuridad. Cuando ya te encuentres a oscuras, encenderás la vela, al igual que los objetos deberán permanecer de pie en frente de la puerta. Durante la llegada de la medianoche, golpearás con la mano en la puerta, 22 veces. Se deberá terminar cuando el reloj marque las 12 con 1. Y a continuación, soplarás la vela y abrirás la puerta y volverás a cerrarla y encenderás la vela. Con este ritual, habrás invitado a tu casa al hombre de la medianoche. Caminarás por tu casa, solo guiándote por la luz de la vela. El espectro ya estará en tu casa e intentará atraparte, pero la luz de la vela te protegerá. Si la vela se apaga, solamente tendrás 10 segundos para volver a encenderla. Si la amenaza fuera muy grande, deberás hacer un círculo de sal y permanecer dentro de él con la vela. Si dicho círculo se llega a romper el espectro Takakara. El juego terminará a las 3.33 am. Si logras sobrevivir hasta esa hora, habrás conseguido volar al hombre de la medianoche. Muchos creen que esto lo estoy inventando, pero hay testigos de esta persona. Este ritual es para dañar a una persona que odies con todas tus fuerzas. Este ritual es para ir a la ciudad sin luz. Para llegar a este lugar, tendrás que ir a un callejón oscuro de una ciudad grande durante la noche. Estando en este lugar, debes cerrar los ojos lo más fuerte que puedas. Y en breve debes de susurrar. Ciudad sin luz. Y concéntrate en la oscuridad. Probablemente notarás que empezará a aparecer colores tenues y formas abstractas que se forman cuando intentas enfocar tus ojos mientras los mantienes cerrados. No te preocupes y espera a que pase. Después las imágenes se volverán un tanto violentas y aterradoras. Pero sin importar lo que veas, mantén los ojos bien cerrados hasta que las imágenes paren y solo veas la oscuridad profunda. Al abrir tus ojos verás una ciudad extremadamente oscura. Solo verás un contorno azul rodeando los edificios. Continúa moviéndote hasta llegar a una área de edificios más pequeña al borde de la ciudad. Una niña se aproximará hacia ti. Su rostro es sombríamente brillante. Pero lo suficientemente ligero como para que puedas apreciar que no tiene ojos. Ella te preguntará. ¿Vas a compartir tu luz conmigo? Le debes decir que sí. La niña se aproximará a tu rostro y arrancará tu ojo derecho. Será doloroso. Pero no debería haber ningún sagrado ni una herida abierta. La niña te agradecerá y se irá del lugar. Continúa caminando. Un hombre alto aparecerá delante de ti. Te preguntará la luz de quien deseas tomar. Responde con el nombre de la persona que odias. Y al decir el nombre, esa persona quedará completa y irreversiblemente ciega. Después este señor te preguntará. ¿Tu odio ha sido satisfecho? Si tu respuesta es sí, despertarás en el callejón donde empezaste. Pero si le dices que no, el hombre desaparecerá y tú continuarás andando y te encontrarás con otra niña sin ojos. Ella te preguntará. ¿Vas a compartir tu luz conmigo? Tú le contestarás que sí y ella te sacará el ojo izquierdo, dejándote completamente ciego. Continúa caminando y el hombre alto volverá a aparecer. Ahora, por supuesto, debes confiar en su voz. La vida de quien deseas reclamar para la oscuridad. Mencionas el nombre de esa persona que tanto odias y ésta desmorirá. Ya no se te volverá a preguntar si tu odio está satisfecho y no serás capaz de volver al callejón de donde viniste. Pasarás el resto de tu vida vagando en la ciudad sin luz, ciego y apenas con la capacidad de oír. En este top se mencionaron rituales que tal vez a más de uno les quitó las ganas de dormir. Pero uno se llega a preguntar ¿cuál fue el peor de la lista? Pues te presento el juego de las escondidas a solas. Y algo que debo de advertirte es que este ritual es del tipo necromancer y es sumamente peligroso. Para poderlo jugar requieres estar a solas en la oscuridad de tu casa. Tomar un muñeco o un peluche que tenga sus extremidades y rellenarlo de arroz. Cortarte las uñas e introducirlas en su cuerpo. Después de esto debes coserlo con un hilo de color carmesí. Lo que te llegue a sobrar del hilo y enrollas en lo alrededor del muñeco. Y después debes de darle un nombre al muñeco para que el ritual sea exitoso. Y cuando sean las 3 de la mañana apaga todas las luces de tu casa. Ve al baño y le dices al muñeco es mi turno tres veces. Pon al muñeco dentro de la tina llena de agua. Ve al escondite y enciende la televisión por si acaso encuentras algo terrorífico en tu casa. Cuando hayas contado hasta 10 con los ojos bien cerrados ve al baño con el cuchillo. Y cuando llegues dile al muñeco te encontré y apuñalalo. Deja el cuchillo junto a la tina. Ahora debes decir ahora te toca a ti y vuelve a dejarlo en la tina. Tan pronto como hayas dejado al muñeco sal corriendo a ese lugar que escogiste para esconderte. Cuando estés en tu escondite vierte media taza de agua salada en tu boca pero evita no beberla solo manténla ahí. Si sales del escondite no lo hagas sin la botella o taza de agua salada ya que podrías encontrarte una sorpresa desagradable. El muñeco no necesariamente puede estar en tu baño pase lo que pase no escupas el agua salada de tu boca. Cuando encuentres al muñeco vacía el resto de agua salada en él. y también rocía la agua salada que tienes en tu boca y debe de decir tres veces yo gané. Después de esto asegúrate de secar bien al muñeco y luego de esto quémalo. Rezaste de sus restos y rocía de sal por los lugares donde posiblemente estuvo el muñeco. alguno puede creer que este juego es una demostración de valentía pero se cree se cree que si le ganas a este ser dos veces el muñeco aceptará que usted es el ganador y le contestará toda pregunta que le haga. pero créeme que si pierdes una vez contra este ser él tomará tu cuerpo. Si te gustó el video dale like y compártelo con tus amigos esto me ayudaría a seguir haciendo material como este. Te he hablado Mustang Zombie deseándote lindas pesadillas.